Hola, ¿qué tal? Soy Jens Uriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 16 de marzo 2024. Faltan 15 días para finalizar la temporada frontal en la región del Caribe y desde ya hemos visto un comportamiento de los sistemas frontales. Ya no están llegando directamente hasta nuestra zona de pronóstico, están avanzando al norte de la región caribeña. De hecho, 33 frentes fríos hasta el momento se han acercado a nuestra región del Caribe. De ellos, 10 han hecho contacto directamente con República Dominicana y vimos sus efectos en las últimas semanas, en los últimos meses, desde principios de noviembre cuando comenzó la temporada frontal. Usualmente es a finales de marzo, inicios de abril, que se extiende esta temporada de frentes fríos. Para la próxima semana tendremos otro sistema frontal acercándose al norte de la región caribeña y vamos a tener esta variación de las temperaturas, este patrón meteorológico ya establecido en nuestra zona de pronóstico con temperaturas calientes en el día y frescas en las noches. En el día inciden los vientos del este y este sureste. Llega abundante humedad desde el mar Caribe y también desde el Atlántico, incrementando la sensación térmica entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero en el periodo nocturno, también durante las madrugadas, los vientos cambian del noreste y este noreste, empujando todavía esa masa de aire fresca localizada al norte de la región caribeña. Vemos el frente frío número 33 alejándose de nuestra región, desde el cual se desprendió una vaguada que ha incidido en las últimas 24 horas, también con precipitaciones entre moderadas y fuertes en algunas localidades en el territorio dominicano. Hoy veremos la continuación de las lluvias asociadas con los efectos de la vaguada y también los vientos húmedos que traerán nubosidad desde la región marina. Hay un sistema de alta presión migratorio que está moviéndose hacia el Atlántico Norte entre Bermuda y las Islas Azores. Ese fenómeno atmosférico estará manteniendo ese flujo de vientos del este y del este sureste. Por lo tanto, la sensación térmica será calurosa durante los próximos días en gran parte de la región del Caribe. Ya para mañana se alejará la vaguada. También el frente frío 33 se alejará cada vez más de nuestra zona de pronóstico y tendremos por lo menos dos días con el firmamento parcialmente nublado entre este domingo y el lunes o despejado en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver el modelo de pronóstico GFS que está presentando ahora en el transcurso de la mañana la posibilidad de precipitaciones especialmente hacia Punta Cana y Güey, también las romanas, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Santo Domingo, en Monte Plata, la posibilidad de algunas precipitaciones también en Villa Altagracia y parte de Monseñor Nohuel. Veremos en Samaná la producción de precipitaciones dispersas en la provincia Duarte, también la provincia María Trinidad Sánchez. Hacia el Ceibo no se descartan algunos aguaceros esporádicos. Eso responde a la presencia de la vaguada y a los vientos húmedos que están llegando desde la región marina. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas en el territorio nacional seguirá presentando la ampliación de la nubosidad y la ocurrencia de las precipitaciones en el este, en el sureste, también en el noreste, parte del norte y algunas comunidades de la cordillera central y del sur. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, vamos a experimentar más precipitaciones, esta vez la nubosidad extendiéndose hacia el resto de la cordillera central, aumentando las posibilidades de lluvias hacia el norte, noroeste y también hacia la zona fronteriza. Permanecen los aguaceros, también incrementándose en intensidad y frecuencia hacia el noreste del país, hacia el sureste y hacia el este del territorio nacional. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico un incremento de las lluvias, de manera especial en el noreste del país. Así también, algunas comunidades del sureste y de la cordillera central estarán recibiendo estas precipitaciones. Mientras tanto, para el resto de República Dominicana, tendremos un firmamento parcialmente nublado y la ocurrencia de ligeros chubascos, especialmente hacia el suroeste, zona fronteriza, también hacia el norte. Y para la noche, el pronóstico presenta el mantenimiento de la vaguada en nuestra región, por lo tanto, continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional. Mucha atención en el noreste del territorio nacional, de manera especial hacia Monteplata, también la provincia Duarte, Sánchez Ramírez. Vemos hacia la cordillera central, entre San Juan, Constanza, Jarabacoa. Por ahí podrían desarrollarse también algunos aguaceros fuertes en ocasiones y permanecen las posibilidades de precipitaciones hacia el norte y hacia el noroeste, con lluvias hacia el noreste y también en el litoral caribeño. El pronóstico extendido presenta para mañana una reducción de la nubosidad y de las precipitaciones en sentido general. Algunos chubascos no se descartan hacia el este, hacia el noreste y hacia el noroeste del país. Al final de la tarde y durante la noche, los vientos también estarán llegando desde la región marina hasta el territorio nacional. El lunes, al inicio de la semana laboral, tendremos el firmamento parcialmente nublado en sentido general, aunque no se descartan algunas precipitaciones moderadas hacia la cordillera central, también hacia el norte y parte de la zona fronteriza. El martes seguiremos dominados por los vientos húmedos llegando desde la región caribeña y es por lo tanto que podrían desarrollarse algunos aguaceros hacia la región del Cibao, cordillera central y parte de la zona fronteriza en el transcurso de la tarde y de la noche. También podríamos recibir los efectos de una vaguada al norte de la región caribeña. Y para el miércoles, vamos a tener en el territorio nacional un posible incremento de los aguaceros en sentido general. Esto por los mismos efectos de la vaguada que estará ubicada al norte de la región del Caribe. Vamos a tener estos efectos combinándose con los vientos húmedos y tendremos el incremento de las lluvias, sobre todo hacia el litoral caribeño. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 47 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 50 pm. Tendremos 12 horas con 3 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 11 y 37 de la mañana se ocultará mañana a las 1 y 30 de la madrugada. Está en fase creciente con 40% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy, 22 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 31 grados, con una sensación térmica de 35 grados Celsius. El contenido de humedad de 86%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Las puedes cumplir, cada idea que tienes vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. La mejor, a tu lado siempre. La mejor, a tu lado siempre.